Bienvenidos a Cocinamos Todos. Nos encontramos en el barrio de Palermo. Estamos en la Peña del Colorado porque hoy Cocinamos Todos Locro. Bueno, nos encontramos con Jesús, el cocinero de la Peña del Colorado. Contame, Jesús, bienvenido, antes que nada. Contame, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, vamos a tratar de prepararse un locro para que aprendan las señoritas. Claro, todos. Porque todos cocinamos, todos podemos cocinar. Vamos a empezar con el zapallo. Zapallo, este zapallo que es difícil de cortar, ¿no? Porque es bastante duro. Lo cortás más bien chico, estoy viendo. Sí, más o menos para que sea más rápido la cocina, para que se cocine más rápido. Previamente ya tenemos, de todas formas, la olla con agua hirviendo. Sí, sí. Ahí vamos a ver el paso a paso de cómo hacer un locro. Es algo difícil de hacer. Sí, es difícil cuando uno quiere aprender. Si quiere aprender, es fácil. Todo, todo en la vida es fácil si uno lo aprende. Sí, puede ser, puede ser. La verdad que sí, es una buena enseñanza. Cuando uno quiere, se puede. Sí, se puede. No, pero yo creo que la gente igual en la casa le tiene como respeto al locro. Porque uno siempre, por ejemplo, el 25 de mayo, elige comer y espera el 25. Yo, en mi caso, espero el 25 de mayo para poder comer locro porque me encanta. Pero nunca lo hice, mi mamá tampoco, nunca lo hizo. Siempre uno va y compra el locro. Sí, hace un, puede ser, por lo tiempo que lleva el locro, la gente más, está más acostumbrado, salía a comprar que me preparase. Claro, sí. No tiene paciencia tampoco la gente. Sí, lleva mucho tiempo de cocción. Esa es una cantidad que vuelan. Sí, si vos le haces menos porciones que haces, más rápido se cocina. Claro. Igual a mí me tientan más, viste, las ollas esas grandes donde uno mete y mete. Se me hace que sale más rico de ahí que de una olla, bueno. Claro. Metemos. Vamos a meter zapallos. Entonces zapallo a la cacerola. Y eso al zapallo lo tenemos ahí, ¿cuánto tiempo? Es más o menos, calculando, es una hora. Una hora para que el zapallo, el zapallo hirviéndose. Para que el zapallo se cocine bien, sí. Bueno, y el siguiente paso, ¿cuál es? Contanos. Vamos a empezar con la carne. Carne, a ver. Carne de vaca, aquí cortes, es el mejor. Robis, robis. Más o menos, el que lleva más, es robis. Puedo poner cualquier carne, ¿no? Pero más o menos, acá, que nosotros que hacemos son robis. Bárbaro. Ponemos la carne. Y ahora... Carne de vaca. Ahora... Vamos a empezar con la batata. Batata, que también ya tenemos acá previo cortado un cubito. Sí. Más o menos. Se va batata. Ahora, vamos a esperar un ratito y ponemos... ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se cocine ahí el zapallo con la batata y la carne? Es más o menos, poner en dos horas, supuestamente en dos horas tiene que estar, por la cantidad que es. Si es más, sí, más o menos te llevas cuatro o cinco horas. Depende de la cantidad. La carne es la cantidad que vos le haces. Ok, bueno, entonces mientras esto se va cocinando, vamos... Yo voy a poner la patita. Patita. Me encanta. Eso le da un gustito también exquisito al locro. Bueno, ahora voy a empezar con los condimentos. Condimentos. ¿Qué tenemos? A ver. Provenzal, oréganos, ají molido, comino, sal. Sal gruesa. Sal gruesa. Perfecto. Dos cubitos de caldo de gallina. Caldo de gallina. Entonces vamos poniéndolo. Es bien condimentado el locro. Ponemos ahí Provenzal. Echamos el orégano. Y eso es al gusto del consumidor, ¿no? Al gusto de lo que van a cocinar, más o menos vos tenés una opción que más o menos a esta cantidad tiene que llevar. Más o menos. Con el gusto más. Bárbaro. Ponemos que es pimentón. Comino. Y por último le echamos la sal gruesa. A ver, te ayudo, los cubitos. Bárbaro. Bueno, a ese es un proceso. Y eso queda ahí hirviendo cuánto. Más o menos ponerles una hora. Una hora más. Bárbaro. Bueno, entonces ¿con qué seguimos? ¿Cortamos qué ahora? Vamos a cortar, preparar la panceta. Panceta, qué rico. Y esto, panceta, lleva bastante. Sí, más o menos la forma, al gusto de cada uno. De cada uno. A usar, si vos le ponés cantidad, ponés cantidad. Viste que hay un montón de formas de hacer un locro. Ahora la gente por ahí lo hace más sano, que se cuida bastante, entonces por ahí lo hacen más sano. A mí igual me gusta el locro de verdad. El locro bien argentino, el que se hace acá. Bueno, a ver, cortemos esto. ¿Qué lo cortás, en cubitos también? Cubitos. ¿Vos de dónde sos, Jesús? Soy de Corrientes. De Corrientes, ahí, vecino mío. Y estás acá en Buenos Aires, ¿hace cuánto? Hace 20 años. 20 años. ¿Y trabajás en este lugar? Trabajé en este lugar más o menos ya hace 10 años. ¿10 años? Muchísimo. ¿No extrañás Corrientes? Sí, uno se extraña a su padre. Sí, más vale. Así es la vida. Así es la vida. Bueno, fue una elección tuya. Sí, sí, no, sí, más bien. Es una elección de... Bueno. ¿Qué vas a cortar ahora? Se va a hacer chorizo colorado. Lo voy a hacer. ¿Se le saca la piel? Se le saca la piel. ¿Sale fácil? Sí. A ver, ¿querés que te ayude a cortar? No sé si te animás. Ay, tampoco me metas esta presión. A ver, ¿con este? Sí, sí, sí. A ver. Porque se corta en un cuadradito más o menos porque quedes todo así. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Enseñame, ¿eh? No, no, no. Voy a darle cuchillo, ¿no? ¿Todo? Sí, se corta. ¿Corto todo? Sí, se corta todo. Bueno, no estoy cortando como corta Jesús. Perdón. Pero después ya va a salir mejor. La idea es mostrar que todos en la casa pueden cocinar. Todos podemos hacer un locro. Gracias a cada Jesús que nos está enseñando. Mientras no me corto un dedo. Bueno, perfecto. Ahí ya está. Este es más o menos. Este se lleva al... Cuando ya se está cocinando se pone este porque este ya está cocinado. Claro. Claro. Este se pone el último proceso, se pone el... Último. ...y el chorizo. Bueno, ya estuvo una hora hirviéndose los ingredientes anteriores. Ya. Ahora, lo último. Vamos a agregar el poroto con el maíz. Sí. Agregamos el poroto con el maíz, que son los últimos ingredientes de este locro tan argentino que estamos haciendo. Bueno, ahora... Ahora ponemos el último destoque que le falta, le ponemos la panceta y el chorizo colorado. Que lo corté yo. Así que va a estar buenísimo. Y después de estos últimos ingredientes, Jesús, ¿cuánto tiempo más de cocción tiene que tener? Esperamos más o menos 40, 45 minutos para que se cocine el poroto como el maíz. 45 minutos. Sí, más o menos. Acá ya tengo otro que ya está preparado. Este que va a salir, el mismo que este, que tengo este. El resultado. El resultado final es este. Uy. Este va a ser el resultado. Bueno, entonces, el único paso que queda ahora es probar este delicioso locro hecho por Jesús. Muchísimas gracias por habernos enseñado y enseñarle a la gente el paso a paso. Y decirle que se anime, ¿no? Hacerlo, que es fácil. No es difícil. Que no es difícil. Es cuestión de ponerse y hacer. Y tener paciencia. Tener paciencia. Y mirar este programa una y otra vez. Si se lo perdió, lo puede ver en YouTube por Senado Tenerg. Así que, bueno, hacerlo, animarse. Aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros ahora vamos a probar el plato terminado. Bueno, nos encontramos con Eloy, que es parte de la Peña del Colorado. Muchas gracias por recibirnos y bienvenido. ¿Cómo le va, Florencia? Gracias a ustedes. Bueno, esto es una cooperativa, me contabas hace un rato. Sí, correctamente. La Peña del Colorado se conformó como cooperativa hace tres años ya. Sí, somos un grupo de 14 trabajadores. Que, bueno, el compañero que hace más de 10 años que están, como el caso Jesús, que estuvo cocinando. Sí, un grande. Ahora vamos a probar el plato exquisito, sí. Y con otros compañeros, bueno, que no se encuentran en este momento. Pero esto era antes de un restaurante, ¿hace cuánto? Este era un restaurante con una empresa X, que funcionó durante 25 años. Lleva funcionando ya 25 años, ¿no? 25 años. Y hace tres años, bueno, hubo una crisis económica, la empresa decidió de cerrar local. Y nosotros, los trabajadores, nos hicimos cargo. Perfecto. Sí, de restablezamiento. Tienen un montón de cosas para hacer acá adentro. ¿Qué? Sí. Contame, talleres. Bien, te cuento las actividades que tenemos nosotros acá. Sí. Tenés muchos talleres, hasta yo voy en vivo, ¿sí? Tenés talleres de tango, de folclore, de literatura, de percusión, de piano, de guitarra y de cajón peruano, ¿sí? Fantástico. ¿Y eso se hace durante la semana o cómo es? Durante la semana, por la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde abrimos local para lo que es Matebar. Ah, ¿cómo es eso? Contame. ¿Cómo funciona Matebar? Está funcionando mucho acá en Buenos Aires, principalmente en Capital, donde los chicos que van a estudiar, todas esas cosas, vienen, toman mate, se ponen a leer, estudian. Comen chipá. Comen chipá, tortillas. Qué rico, sí. Y, eh, o tostada con dulce de leche o manteca, en algún caso. Bien argentino, ¿no? Es un restaurante bien argentino. Bien criollo. Sí. Bien criollo, ¿sí? Y, eh, de las 20 horas en adelante empieza lo que es la cena con el show en vivo, ¿sí? Todos los días tenemos un show distinto, donde se hace folclore, tango, música latinoamericana, afroperuana y a veces música brasileña también. Detrás nuestro hay un escenario que se llama Mercedes Sosa. Contame. Mercedes Sosa estuvo acá en el año 2009, ¿sí? Apadrinó el escenario y por tal motivo se llama Mercedes Sosa, ¿sí? Que hoy, bueno, lamentablemente físicamente no está, ¿sí? Pero el nombre sigue estando. Sí, todas las recordamos mucho porque realmente fue una, una, una grande. Sí, fue un eco muy importante en lo que es el folclore. Sí. Y, y bueno, y familias a las allegadas, ellas nos regalaron el cuadro que está atrás, así que bueno. Hermoso, la verdad. Por eso, por tal motivo se llama el escenario Mercedes Sosa. Bueno. Un reconocimiento a ella y a la música argentina. Claro que sí. Y, eh, también contame eso de las guitarreadas, que cada uno puede venir, escuchen esto, porque la verdad que no hay muchos lugares en Buenos Aires donde, donde se hagan estas cosas. Cada uno puede venir con su guitarra. La guitarra empieza todos los días, a partir de las 12 de la noche, eh, donde viene un público especial, ¿sí? Digamos que bohemios. Sí. Y, y se ponen a cantar guitarra. Algunos traen su guitarra y otros que no traen, nosotros les prestamos la guitarra. Los que no tienen, acá hay. Exactamente, nosotros les prestamos la guitarra, pueden jugar a las cartas, tenemos juego de mesa, tratamos que no jueguen al truco, por ejemplo. Bueno, pero sí, hay juego de cartas, juego de mesa, todas esas cosas, ¿sí? Y la gente se divierte, bailan, algunos toman mates, ya luego otros cantan, y así estamos a las 6 de la mañana. No, es fantástico, realmente. Un lugar muy familiar, un ambiente cálido, tranquilo, y sobre todas las cosas, es un ambiente que representa lo que es el norte argentino, más que nada, y viene mucha gente de las provincias, muchísima, la mayoría de la gente es de la provincia. De hecho, muchos trabajadores de acá son provincianos, tenés como toda la Argentina acá adentro. Exactamente, exactamente, hay un chico de, hay un compañero de cada pueblo, de cada provincia. Bueno, el locro está espectacular, quiero decirlo. Tiene pinta, tiene pinta, y lo probé y está muy rico. Hay que darle un poquito picante. Bueno, ¿cómo es el picante? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso que Jesús nos enseñó? El picante tiene, mira, tiene la colita de la cebolla verdeo, y tiene chimichurri y aceite. Obviamente está concentrado, por eso hace que sea bien picante y sea un poco más fuerte. Bueno, es... Y cebollita de verdeo. Cebollita de verdeo, perfecto. Vamos a acompañar con un pancito casero, hecho acá en la casa, ¿tú bien? Y con un vino tinto Malbec. Exquisito. Que acompaña el pancito. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. A todos ustedes por estar acá. Realmente delicioso el plato. Bueno, salud. Y nosotros nos encontramos la próxima con más Cocinamos Todos. Para cocinar locro se necesitan los siguientes ingredientes. Un zapallo, dos kilos de carne vacuna, cuatro patitas de cerdo, medio kilo de batata, panceta, un chorizo colorado, dos tazas de maíz, una taza de poroto, provenzal, orégano, ají molido, comino, sal y caldo de gallina.